¡Ey, ey, 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 ey! Buenas tardes, carnales. Antes de empezar este evento de trincón de la payuca, quiero pedir un fuerte aplauso para la payuca chica. ¡Hasta su aniversario! Y no nos gusta ver gente sentada, así es que todos a bailar. ¡Un, dos, tres! Me doy mi interesa, cuando lo que me dijiste que llegue. No sé lo que va a pasar, solo te voy a enseñar. ¡Adiós, ven, se lo quiera tanto, que no habrá marcha atrás! ¡Es mejor que a cada hogar tu piel, sino cuando me quieran matar! ¡Porque no es su aniversario, que no lo vienes a soñar! ¡A tu lugar tanto, que no es capaz, a tu lugar si volverán! ¡Si volverán! ¡Hey, hey, hey! ¡Urupa! ¡Urupa! ¡A tu lugar tanto, que no es su aniversario, que no es su aniversario, que no es su aniversario! ¡Urupa! 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 Me quede, me quede, me quede, ya no sabe, me quede, y pues es que me abenco, y vuelto es un momento. Es un momento. De esa la cama, quiero dormir para se dejar, en un lugar al que vuelve a escapar, de esa luz a la simbolina, se volverá. ¡Eh, eh, eh! ¡Un rato, un rato, un rato! ¡Reviabilidad! De lo dormir para se dejar, en un lugar al que vuelve a escapar, de esa luz a la simbolina, de regreso, de regreso a mi cama, dormí, soñar, en fin, amor, mi vida. ¡Vamos! ¡Sí, mi sonyendo!